jajaja ay que me muero con este hombre tío de la masa que un duro ay 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 no 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 spirit estamos muertos pasa peliquito guapo jajaja y te da yo después de comer no se donde esta si esta abajo arriba estoy cagado eh oh marce llega marce y pregunta si termino la partida marce esta en un cumple eh marce esta en un cumple eh a lavar si fuiste a lavar platos vale vale si fuiste a lavar platos y poner ropa bien espero que no escurrieras los platos y vale taba uff este killer yo sin perd nada tengo que ponerme gente los killers mas fuertes nurse, deterioro y spirit perfectamente son los tres killers mas fuertes que hay a lo mejor la tercera plaza se la puede jugar otro pero este vale vale millones eh y ahi esta reventado me voy a tener que meter caja de herramienta gente no quiero yo tampoco yo tampoco supe que paso pues que nos mató el nos mató el el de mesio gente era bueno nosotros éramos malos y pues danza cururo nos ha dado por todos los lados me hay que reparar eh equipo vamos para allá vamos vamos pi pa pi que hace mía madre mía lo que esta clarinete es que esta aspirado en soma si 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 es soma 100% este bicho madre mía reparación de penito como va eh madre mía reparación de anticosa de mama como va como se quiere yo lo veo bien eh lo veo no lo veo flojo tío veo que este killer cuando empiece la gente a saber jugar con él va a dar miedo eh va a dar puto miedo tío y determinado mapa esta muy fuerte a lo mejor en otros esta rama eh eh tuneleo tuneleo pasa gracias acaba ay señor siempre dando la vida por el equipo gente preparando heridos si porque porque me quiero escapar estoy viendo un poco de tuneleo y me esta dando miedo que dice que dice venga bueno me quito yo y se pone el ahora se quita el otro y se pone el otro ahora se ponen los dos y me quito yo vale 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 ahora yo reparo y tu reparas y tu me curas vale 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 bien 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 el de primero se cura y luego se repara eh no siguen guaros eh jajaja estamos este... ay madre mia este tío yo vamos a morir eh lo sabéis no gente eh la sakururo la sakururo la sakururo diosa le先 su de la muerte lo siento compañero perdóname le me ¡Márate sin querer! ¡Haz el fin! ¡Pero, lo deja, lo deja en el suelo! ¡Un momento, todo el mundo! ¡La mano arriba! ¡Me puedo desacir, eh! ¡No paramos, no paramos! ¡No paramos! ¡Aaah! ¡Bueno, pasada! ¡Que me matan, que me matan! ¡Qué tal el kill el nuevo! ¡Hola, Lucía, guapa! ¡Que me pille a mí, que me pille a mí, que me pille a mí! ¡Que me pille a mí! ¡Que deja al otro, gente! ¿Qué tal el kill el nuevo? Pues mira, eh... A mí me ha gustado, eh El kill el nuevo ¿Me gusta? Creo que está fuerte Pues si quiere, guapa Y... Creo que está fuerte Y creo que... Que cuidadito, eh Con el kill el nuevo, eh Cuidadito, cuidadito Que la piña cuando lo se va a manejar Va a dar miedo La gente cuando lo se va a manejar En serio va a dar miedo A ver si nos hacemos el experto, gente ¡Asesino! Ya empezamos ¿Vale? Me tenía... ¿Cómo se saca el experto? Escapando Si me escapo con las tres pers de el... De su viviente sale el experto El haz Ya está, no... No hay que hacer mucho más De killer sí que hay... Que currárselo un poco más, eh ¡Dansacururo! ¡Mirá ese culazo! ¡Jejejeje! ¡Qué! Le será liado, gente Los motores están abajo, ¿vale? Toma ¡Hostia, chungo! ¡Hostia, se muere, Susi! ¡Taba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, qué paletazo le he metido en todas las... En todas las face, gente! Vale, vale ¿Cómo hemos cubierto al compa, eh? ¡No me jodas! Lo han pillado, tío Al compa, Susi Susi se muere, ¿eh? No El killer tienes que hacer Dos pepitas, eh Tienes que doble pipear Siempre corren el vaso, Susi Era un grande ¡Para tengo que escapar, eh! ¡Coño, que se te va a dar a este tío! ¡Buf! Eso habrá que ver cómo termina Dela Dicen que van a sacar la mecánica Para evitar el... Pero yo creo que no va a ser tan fácil Vale ¿Te curo? Cuidado, eh Vamos a poner la compa Vale Vale, gente Se puede hacer, eh Vale Hay que hacer un motor más Un motor más Y llegamos a nuestra libertad, gente Vale Ese es el mismo motor Este es el mismo motor Este es el mismo motor Vamos Uf, está con el compa, eh Uf Compa, tienes que cubrirlo, eh Yo le paro Yo le paro Espero que no tenga noved Me tiene que haber metido con la caja de herramientas, ¿vale? Le pone todo a caja de herramientas Para super Enarita, hasta mañana Que descanses Sí, el experto Tócame, Roque Yo creo que lo conseguimos, eh En verdad ¿Qué pers tiene, gente? Tampoco hemos visto muchas pers, eh ¿Por qué lo suelta? ¡Uy! ¡Uy! Vale Vale, lo ha sacado, eh No lo hacemos, gente Me piro, eh No es seguro que tiene noved Me limiendo ese agafe, eh ¡Hostia! ¡No, no, no, no! No tiene nada Vale, estoy herido, estoy herido ¡Chicos! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Lo juramos, seguro? Estoy yo muy... Estoy yo muy tranquilo ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Experto con tutorial completado! ¡No! ¡No! No, 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 no Yo la tenía yo muy... Gente, no la tenía yo mucho conmigo, ¿eh? Muy buena onda de logro Creo que ha estado la partida muy guapa, ¿eh? Esta mapa de YouTube, ¿eh, gente? Esta partida mapa de YouTube ¡Oh, no, 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 la comida Municipal contra Patreon 500 km2, ¿eh? ¿Vale? No, 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 no Postado la cabra de YouTube... ¡Salad de вал! Leos de vidas q 15 ¡Vamos! ¡Suscríbete!